Para el video de hoy, compré paquetes perdidos. Hoy los voy a abrir y vamos a ver qué traen adentro. Al menos no le llegó a la persona que compró esto porque le hubiera llegado una estafa. Esto puede que esté a punto de cambiar mi vida. Por aquí tengo entonces un montonón de paquetes que encontré en diferentes páginas en internet. Hay tiendas que se encargan de vender estos paquetes que se le pierden a las personas. Entonces, bueno, pues yo los quería comprar a ver si estas cosas valían la pena o no. Básicamente esto es una compra a ciegas porque yo no tengo ni idea de qué viene aquí adentro. Entonces, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy. Yo sé que es el paquete más pequeño que me llegó. Yo compré varios como en la misma tienda y me encantó porque los empacaron en unas bolitas rosaditas hermosas. El rosado es mi color favorito, entonces yo quería saber aquí qué venía adentro. Así que vamos a empezar abriendo este. Yo no sé, como que tengo mucha curiosidad. O sea, la persona que se le perdió esto, ¿hace cuánto se le habrá perdido esto? Yo como que medio leí ahí en la página y estos paquetes se perdieron hace muchísimo tiempo. Por eso es que ya proceden a tratar de venderlos. Pero vean lo peor que tengo por aquí. Un recipiente. Pues no, un recipiente no. Como un estuchecito amarillo. Trae como unos utensilios. ¿Pero qué será esto? Miren, como de doctor. Pero están muy chiquiticos como para ser de doctor, ¿no? Como que siento que un doctor va a tratar al paciente como que eso está muy chiquito. Llego un rato investigando qué podría ser este mini kit de herramientas. Ustedes no van a creer lo que descubrí. Es un kit para limpiar la oreja. Yo voy a ser muy honesta con ustedes. O sea, ya como que todo tiene más sentido porque obviamente es más pequeño. Obviamente porque no puedes limpiar. A mí me da miedo. Pues no, o sea, donde me pase algo. Yo tratando de poner eso por ahí. Llego por allá al cerebro y se explote. O sea, no sé, me da miedo. Como que siento que no tengo tanta confianza a este producto. Pero bueno, ¿será que probamos? Es que me da miedo. Pero limpia oreja. Si les doy en esta, hasta me da pesar como esta para esos rosaditos. No, porque es que es tan lindo ese empaque tan lindo. Me da pesar. Casi que no. Happy Elf. Watercolor painting. Para pintar con agua. Para pintar con agua. A mí esta verdad me tenía mucha curiosidad porque es un kit para pintar. Pero no entiendo. Ahí vienen los colores. Y eso viene mucha pintura. Viene con el pincel y todo. O sea, que voy por agua. Voy por agua para que probemos esto. Entonces por aquí le puse un poquito de agüita. Y se supone entonces que uno tiene que pintar. Y eso va a empezar a pintar de ese color. No sé. O sea, no es un color pues así muy intenso. El más fuerte y vibrante del mundo entero. Pero es que pinta, pinta. Yo criticando y renegando esto. Pero la verdad me van a ver usando mucho este producto. Creo que es muy útil. Como que siento que me podría sentar aquí a pintar estas mandalas. Y me voy a distraer del mundo. Los problemas, las responsabilidades. Todo como que voy a volver a ser una niña. Ay, qué pesar. A esta persona se le perdió algo navideño. Y ya casi le llegaba. Pues no sé. O se le perdió. Esto está muy raro. Estas son como unas luces navideñas. Bueno, llegó el momento de poner a prueba la luz. No, trajo como muchas cosas. O sea, yo me la imaginaba más grande. Bueno, no sé. O sea, la caja igual no es muy grande. Pero igual me la imaginaba más grande. A ver. Creo que hay muchas luces para poder probar esto. ¡Guau! No, esto es una buena compra. No, ya me siento mal. Es navidad. O sea, está muy navideña la compra. Yo siento como que la verdad es un buen producto por la época. Porque si esto me hubiera llegado por allá como en abril, de pronto no hubiera sido una buena compra. Pero ya casi es navidad. Entonces, yo estoy muy feliz con mi compra. Yo espero. Yo solo espero que valga la pena lo que está acá adentro. Porque les juro que ustedes no se imaginan todo por lo que tuvo que pasar esta caja para poder llegar hasta acá. Pasó por muchísimas cosas. A ver, a ver. ¿Están preparados? Yo me he sentido muchas veces decepcionada en mi vida y esta es una de ellas. Lo único que voy a decir. Bueno, la verdad es un termo que además de ser termo, sirve para ejercitarse. Mientras uno llega al gimnasio, uno va ejercitándose. También se hidrata. Bueno, yo realmente no sé qué tan seguro sea esto. Esperemos que esto no explote. La verdad, esto acaba de cambiar ya todos mis planes. O sea, en serio, creo que son los cielos más exóticos que yo he visto en toda, toda mi vida. Por acá tenemos una cajita. ¡Ay! Ustedes no me van a creer. O sea, aquí en la parte de atrás todavía están los datos de la persona. Esto lo compró una persona en Michigan, Estados Unidos. Todos esos paquetes, la verdad, yo los compré en Estados Unidos porque es donde encontré estas tiendas que se dedican a vender estos paquetes perdidos. Y bueno, ¿saben qué sería como muy interesante? Buscar. Ay, no, ya me dio pesar. O sea, la verdad, si yo fuera la persona dueña de esto, a mí me hubiera gustado recibirlo. Es como un lente. La verdad es que yo me moría por probar este producto porque vean que es un lente para el celular. Entonces, se supone que esto va a hacer que el celular sea mucho mejor, que tenga una mejor cámara. Bien, entonces, en un estuchecito y todo. La persona que compró esto es una persona muy profesional porque vean esto. ¡Es como una minicámara! Esto puede que esté a punto de cambiar mi vida. A la persona que compró esto, muchísimas gracias. Se supone entonces que... A ver, aquí lo estoy adaptando. Si me preguntan a mí, esto la verdad está muy profesional. O sea, en serio que sí. Voy a ponerlo entonces en mi celular y ya vamos a ver entonces si esto funciona o no. Bueno, así se ve entonces el video con el lente puesto. Yo pensé que si iba a ir así ultra profesional y en realidad, pues no. Esto está como que empeorando la imagen. Siento que me veo saborosa. Otro producto que siquiera no le llegó al dueño porque la verdad, una estafa total. Amo, amo, amo estas porque yo no sé en serio. No sé si las amo o las odio. Cuéntenme en los comentarios si las amo o no las odio. Un bombillo. Pues, corra donde le perdió. Les voy a ser muy honestas. Yo pensé que esto era una estafa y que era el peor producto de la vida. Pero luego me puse a leer y me di cuenta que no es un bombillo cualquiera. Es un bombillo LED. Y pues entonces, vamos a ver. Ah, ¿cómo así? Es un parlante. ¿Y cómo me conecto al parlante? No entendí, no entendí, no entendí, no entendí. ¿Cómo le suele volumen a esto de bombillo? Eso es todo lo que suena. Bueno. Un bombillo parlante. Pero no entiendo si eso dice que es bombillo LED. Es LED. O sea, no cambia de color. El bombillo en la cajita trajo un mini control. Pero o el control no funciona o el bombillo no funciona. Funciona cuando quiere. No, si es como una mini fiesta. Yo estoy como muy feliz con esto. A ver, continuamos por aquí. Una. ¿Qué es esto tan raro? Vean esto. Son como unas figuritas. Yo sé que los vi lardos y tenía mucha curiosidad porque como que no sabía qué esperar de esto. A ver, ya abriéndolos aquí. Sigo sin entender estos. Ya sé qué es esto. Vean, vean, vean. Les muestro pues entonces. Ay, yo siempre quería uno de estos. Como muñequitos para uno proteger los cables. Y quedan decorados. Ay, esto es muy lindo. Eso es lo que pasa cuando uno protege sus cables. Yo no sé, con este cable ya es demasiado tarde, pero le puse su protector para que por lo menos no se vean esos cables ahí miedosos. Ay, a ver, esto es como... Vean, es una caja pequeña. Este paquete está pequeño, no está tan grande. Pero está pesado. Yo no sé. ¿Qué quedará? ¿Qué tendremos por aquí adentro? Vamos a ver. Es una... Ay, qué lindo. Piensen que cada paquete que yo compro literal es una compra que alguien hizo y nunca les llegó, se les perdió. Nunca nadie lo reclamó. Aquí tenemos, vean esto. Una cajita rosada. Esto está muy lindo. Ay. Esto está muy loco. Vean esto. Es un espejo con luces para poner en el carro. No, esto es lo mejor que yo he visto en toda mi vida. Ya sé por aquí en el carro y es de noche. O sea que creo que si hay un momento adecuado para poner a probar este producto es este. Entonces viene como con las cositas. Por lo menos en su lugar ya quedó. Luego estaba, entonces ya le quité esto. Ahora llega el momento de ver si esto sí funciona. Ah, no, no. Ah, no, no, no. Y uno puede cambiar la temperatura de la luz y todo. Honestamente, no entiendo qué puede haber pasado con un producto tan bueno que se perdiera. O sea, ya entiendo por qué la persona lo compró porque esto está increíble. Yo ya, yo voy a dejar eso ahí. Esto ya hace parte de mi carro. O sea, ya está la nueva adquisición de mi carro, ya. La verdad, este siguiente paquete está como tan liviano. Bueno, si ustedes pudieran, ¿sabes qué? Pero esos paquetes negros me dan tanto susto. Yo entiendo por qué a veces empacan en los paquetes así. Como que a mí me da miedo eso, pues. De pronto es como para que nadie sepa qué hay adentro y no se lo vayan a robar. Pero bueno, claramente eso no sirvió mucho porque pues, no sé, ya lo robaron. No sé si esto le perdió a alguien o qué fue lo que pasó. Si nunca llegó o qué. Pero esto nunca llegó. ¿Qué tenemos aquí entonces? Hay como un sobre, ok. A ver. Este producto está muy interesante. Realmente como que yo dije, es X, pero no. A ver, no me parece muy práctico. Es para que una mujer pueda entrar al baño parada. Muy raro, muy particular. No sé qué tan cómodo sea lavar esto. Saben, como que yo no quiero ni siquiera tocar donde han estado mis orines. Entonces no sé qué tan útil sea. Pero alguien lo pidió, nunca le llegó y hoy me llevó. En este video creo que este es de los paquetes más grandes. Entonces por eso estoy como emocionada porque sí está pesadito también. A ver. Vamos a ver entonces qué se le perdió a esta persona. Aquí en la parte de atrás también está toda la información. Qué loco. Eso no, pues como que salga la información ahí de la persona. Bueno, a ver, esto no puede ser. O sea, vean esto, es una Dyson. Bueno, pues es como una Dyson, réplica de Dyson. Yo necesito probar esto ya mismo porque de pronto esa persona no pudo comprar la verdadera Dyson. Se pidió esta y bueno. Tengo que hacer una esta con ustedes y a mí esto sí me tiene como nerviosa, preocupada. Se ve muy igual al Dyson original. O sea, tiene las partes de arriba. No es lo mismo, pero por lo menos esta parte sí se ve muy parecida. Entonces pues nada. Llegó el momento de poner la prueba entonces. No queda una onda, pero vamos a probar el otro. De pronto voy por el otro. Intento número dos. No, es que como que no agarra, no sé. Yo no he visto la grama muy bien, pero yo aquí tengo un mini crespito, así que vamos a ver, esto me lo quita. Hasta ahora creo que definitivamente es el que funciona más parecido al verdadero, porque simplemente es como la función del secador. Pero bueno, muy interesante y miedoso. Otra vez tenemos por aquí uno de los paqueticos más grandecitos. Pues grandecitos. Vuelvo y les digo, lo que pasa es que eso lo clasifican como por diferentes tamaños. Entonces yo me encargué de comprar el más pequeño, el más mediano, porque obviamente yo tenía que traer estos de Estados Unidos hasta aquí a mi casa. Entonces no iba a ser tan fácil si me compraba algo muy, muy grande. Pero si ustedes quieren ver más videos como este, cuéntenme en los comentarios, porque yo podría comprar de pronto algo más grande. Les juro que yo encontré cajas así gigantes, contenedores completos. Entonces podría comprar cosas así para que exploremos juntos. Entonces, por acá tenemos unas piedritas. Y esto es... Ah, es que era como el kit completo. O sea, se les perdió la compra completa. Vean esto. ¡Wow! Es como un kit de niña. Y tiene entonces unas piedritas. Vean este artefacto. Que yo claramente no sé muy bien cómo funciona. Creo. Si mal no estoy, hay que ubicar el pelo. Y esto automáticamente va a ubicar... ¡Ay, wow! A ver, a ver. O sea, lo máximo. Gracias a la persona que pidió esto, porque esto está muy cool. Esta fácilmente puede ser la mejor compra. O sea, gracias a la persona que se le perdió esto, porque esto está increíble. Continuando por aquí, tenemos otra de las cajas misteriosas. A mí me da miedo, porque yo estoy abriendo esto todo duro y por dentro puedo dañar lo que llegue. Bueno, entonces, maná, ya estos paquetes se han pasado por mucho. Estos paquetes son paquetes abandonados. Muy abandonados, muy lo que sea, pero son muy duros de abrir. Ahora sí. A ver entonces, ¿qué viene por aquí adentro? Dice tijeras eléctricas para las uñas. ¿Qué significa eso? La verdad, si ustedes me conocen, saben que yo amo todo lo que tiene que ver con uñas. Entonces, obviamente, a mí este producto me tiene muy emocionada, porque yo he probado muchos productos para las uñas, pero nunca he probado una lima de este estilo. En realidad, la traducción exacta de lo que dice acá, pues de lo que dice acá abajo, porque lo que dice arriba, pues no sé, tijeras eléctricas para las uñas. Yo no sé ustedes, pero a mí ese nombre me da muchísimo miedo. Yo les toqué si la verdad. Yo la puse a cargar para aprovechar y probarla. Esta cosita habría aquí, me imagino, como para botar las uñitas que ya queden, pero ay. Al menos no le llegó a la persona que compró esto, porque le hubiera llegado a una estafa. Continuemos hasta ahora. Yo no sé, cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu paquete favorito. Por aquí tenemos... Yo creo que esta es la cosita más interesante que hemos tenido hasta ahora, porque no solamente trae un producto, trae varios productos. Ay, no, necesito más como por la persona que pidió esto, porque siento que lo estaba esperando con mucha emoción. Vean, tenemos un reloj para hacer ejercicio, pero no sé. Pues sí, como ese reloj es como un Apple Watch, pero no es un Apple Watch. Tenemos por aquí... Como para poner el celular en, no sé, en el carro, no sé. Y por aquí tenemos un micrófono. Ay, no, eso sí puede ser muy útil. Lo siento para la persona que le parece este paquete, pero a mí esto me va a servir mucho. Por acá tenemos entonces el reloj, que vamos a ver de qué se trata. Ah, uuuh. Entonces me imagino pues que uno lo tiene que poner a cargar y todo. Realmente sí parece un Apple Watch. Tenemos por aquí el portacelular. Ah, vean esto. Es una chupa. Entonces uno la ubica y ¿cómo se haga? Bueno, uno pone la chupa y imagino que aquí pone el celular. Ah, mirad, lo más emocionado que me tenía de este kit era esto, que es el micrófono, que claramente vamos a probarlo ya mismo. ¿Aló? ¿Probando? Un, dos, tres del micrófono. Bueno, ahí se escucha el micrófono. Vamos a ver qué tal está la calidad de esto. Muy bien. Lo podría poner por aquí. Esperemos que esta sí haya sido una buena compra. Yo solamente espero que a mí este paquete no me decepcione, porque es el último paquete. O sea, es nuestra última oportunidad de encontrar algo real, realmente bueno en todos los paquetes perdidos que compramos para el video de hoy. Ya vieron bastantes, la verdad. Vamos a ver entonces qué se le habrá perdido a esta persona. Qué pesada. Me da a pesar, pero me da emoción. Es una máquina para hacer donas. ¿Uno que ha hecho? ¿Estás hecho una dona tuya? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vamos a probarla ya mismo. Yo me vine aquí a preparar todo en mi cuarto. Esto es lo positivo de este tipo de producto. Ay, yo ni lavé eso. Ojalá eso sí viniera limpio. Yo puse una mezcla que yo no sé realidad si esto sí es mezcla de dona. No confíen en mí, yo no sé cocinar. Ay, yo... Me quemé. Bueno, ya. Cerrémoslo a ver. Y ya esperamos. Y eso no le pusimos... Yo no sé si ustedes lo quieran ver muy bien eso. Pero está valiendo humo. Ojalá ustedes pudieran olor esto que huele. Huele muy fuerte. Pero muy bueno, pues. Pero huele fuerte. Y la verdad, yo no sé... A mí que me dijo que iba a ser una buena idea de hacer esto en el cuarto, pero la verdad como que es que me llamó la atención, no, porque si eso es tan chiquito, pues uno puede cocinar en el cuarto. Bueno. Yo no sé si esto ya está listo. Pues yo no sé si uno parece una dona. Como que iba a quedar como una dona, pero no quedó como una dona. Vamos a probar otra vez. Perdón, pero yo quiero hacer mis donas. Igual, no confíen mucho en mí. Yo me estoy haciendo aquí la experta, pero en realidad yo ni siquiera sé si la masa sí es una masa de donas. Yo hice como una cosa ahí. Y esperemos. Bueno, eso ya lleva un ratito ahí cocinándose. Vamos a ver entonces cómo quedaron las donas, Laura Mejía. ¡Son donas! ¡Son mini donas! No, pero no falta más. Eso le falta más para que sean donas de verdad. No, más, más, más tiempo. Dejémoslas dorar más para que sean unas donitas bien doradas. Bueno, vamos a ver entonces esas donas. ¿Qué tal? ¡Guau! La verdad, estoy sorprendida. A ver, a ver. Creo que incluso ni siquiera... Ay, el huequito como que no quedó. De pronto no puse suficiente. Pero pues, de que eso quedó, eso quedó, ¿saben? Esa es la una más maluca que me he comido en mi vida. Uy, sabe jabón, te lo juro. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de los productos fue su favorito. No olviden dar me gusta si disfrutaron este video, por favor. Denle me gusta. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar. Y si ustedes quieren que yo los siga, lo único, lo único que tienen que hacer es suscribirse acá a mi canal, activar las notificaciones y mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales en donde me muestren que tienen las notificaciones de YouTube activadas. Así vamos a poder conectar y compartir mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao!